Tenía 24 años de edad, la joven que lamentablemente falleció en un choque de frente entre dos vehículos compactos ocurridos sobre la carretera libre Pátzco a Uruapan. Además, hay al menos tres heridos. Cabe recordar que el fatal accidente se registró la mañana de lunes, a la altura del kilómetro 39 de dicha vialidad, donde tras el fuerte impacto, una de las unidades se proyectó un desnivel a un costado de la carpeta asfáltica. Para atender la emergencia, se trasladaron paramédicos locales, mismos que a su arribo localizaron un vehículo Honda Civic de color gris, con placas de circulación PGB 83-6M. Por fuera de la unidad hallaron el cadáver de quien fue identificada como Fabiola Ivón, de 24 años de edad. En la zona, la policía ubicó el otro automotor involucrado, un Audi de color azul, con matrícula BTW446C. A un advalo anterior, los socorristas de protección civil auxiliaron al menos a tres personas que resultaron heridas a consecuencia del encontronazo y las trasladaron a un hospital de Uruapan. El área fue acordonada de acuerdo al protocolo y, posteriormente, un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado emprendió los peritajes respectivos y realizaron el levantamiento del cuerpo, dando por iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.